Los operativos desplegados desde las primeras horas de este martes en la región del Cibao buscan apresar a los miembros de la estructura liderada por Joel Ambioris Primentel García, alia La Jota, así como a José Halmington Ureña, este conocido como Niño Comemezcla, acusado de amenazar a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Entre esos temas, los delitos que se le están investigando, está ese tema y otros temas de mucho más gravedad como el sicariato y el tráfico de drogas. Hemos intervenido en estos lugares en busca de evidencia que relacionan a dos estructuras criminales que se dedican al tráfico de drogas, al sicariato y al asesinato de personas, encabezada por Joel Primentel García y Niño Comemezcla. Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, explicó que unas 15 personas fueron apresadas desde la madrugada de este martes en la operación denominada por el Ministerio Público como Alcón Cuarto, que se realizó en diferentes puntos del Cibao. Están siendo interrogadas por el órgano acusador. El operativo que involucró a más de 70 fiscales y por lo menos a 1.300 agentes especiales de diferentes instituciones de seguridad del Estado, así como la vigilancia de varios helicópteros que estuvieron sobrevolando todo el territorio de Santiago y otros puntos del Cibao. Los propietarios de un repuesto de venta de piezas para vehículos denunciaron que agentes de la Policía Nacional junto al Ministerio Público allanaron por error el establecimiento ubicado en Guravito, de este municipio de Santiago. Ya están involucradas y están en boca de todo el mundo, siendo unas personas serias y honestas. Ese taller está fundado desde 1978, talleres radiadores y belices. Vamos a esperar la investigación que la fiscalía arroje, pero realmente pensando y analizando que se trata como de una confusión, porque el nombre no coincide. Será para mañana cuando el Ministerio Público estará presentando acusación formal contra algunos implicados en esta operación.